¡Vamos! Oh, Lina, Lina, Lina! ¡Bajarla, Lina! ¡Bajarla, Lina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lina! ¡No sos ver, aquí en Pumaca, hija! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Veda! ¡Ven, Veda! ¡Ven, Veda! ¡Ven, Veda! ¡Van! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Dina! ¡Dina! ¡No te bajes vos! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos! ¡Viva, Marina! ¡Viva! ¡Viva, mira! ¡No se viva más largo pues! ¡Ahí está al lado! ¡Está al lado! ¡Viva! ¡Segui, segu, segu, segu... ¡Vamos, Marina! ¡Viva! ¡Viva, Marina! ¡Viva! 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 ¡Viva, Marina! ¡Viva! ¡Viva, Marina! ¡Viva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vamos, Ana, vamos! ¡Ya brinda! ¡Ya brinda! ¡Ya brinda! ¡Bien! 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 ¡Bien!